Música Sí, estaría bueno ¿Por qué estaría bueno? Para implementar el deporte, para que los niños crezcan y vean que acá se puede Para todo eso ¿En el ámbito turístico también? Puede ser, también aumentaría, quizás mejoraría la seguridad Haría una inversión en tal que en seguridad, en todo Y eso quizás ayudaría a crecer y a bajar índices de delincuencia y todo eso Por supuesto que sí ¿Por qué por supuesto que sí? Porque nos merecemos, somos una seguridad que tiene mucho deporte Lamentablemente las autoridades no se han preocupado de prepararnos para esto Pero todavía queda tiempo Sí, y al mismo lado turístico también serviría, ¿no? Sí, tenemos mucho que mostrar alrededor ¿Sí? ¿Mundial? Sí Encima creo que había sido el Mundial Sub-17 alguna vez Sí, y ahora estás postulando para el Mundial Sub-17 Entonces, ¿me parece bien? Sí, ¿por qué te parece bien? Para fomentar el deporte Bueno, ojalá que sea con otros deportes también No solamente con el fútbol ¿Y en el ámbito turístico? Igual debería ayudar Debería ser algo que proquiga un poco la llegada de turistas, algo así Lógico que sí ¿Por qué sí? Para darle a buscar a la ciudad Fener un turismo aquí que la gente pueda conocer ¿Para aumentar también el turismo en la ciudad? Exacto, también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!